La ciudad se adueñó Por las fuerzas del Señor mi Padre Y llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que anoche amando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi Padre y llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que anoche amando Dios Esa guerra todo el mundo vio Y yo la vi El solar de las calles fue En el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi Padre y llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que anoche amando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi Padre y llorar La noche que en Chicago se murió La noche que en Chicago se murió Hermano que anoche amando Dios Esa guerra todo el mundo vio Y yo la vi Después nada sonó Después nada sonó Solo el reloj se escuchó Ale duro banda toro Tras que la puerta se abrió Mi Padre apareció A mi madre la besó Y su lágrima secó la noche en que murió Chicago se murió Hermano que anoche amando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz La noche en que murió Chicago se murió Hermano que anoche amando Dios Esa guerra todo el mundo vio Y yo la vi La noche en que murió Los amores que tuve contigo Ya se convirtieron en polvo y olvido Tú me amabas y yo con el alma También te adoraba Y Dios fue testigo Yo era pobre Y tú fuiste ingrata Cambiaste tu hombre Por puños de plata Yo dichoso Paseando con otra Termino volando Como una javiota Y dale duro Y un saludo Para los maraquiles No te me agüites Se sufre pero se aprende Una espina Mi pecho sangraba Amor de mi vida Cuanto te adoraba Cuanto te adoraba Pobrecita Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Llevo las alas rotas Hecho pedazos El corazón El corazón Pero no te adoraba Pero una bullinguera Mi amor Mi amor Correspondió con traición Quiero adiós Quiero adiós Que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer Ya no llores Ya no llores Ya no llores Manda toro Ya no llores Manda toro Manda toro Y es otro Y es otro Mi destino Y en mi camino No, no, no Brille el sol La huella de sus besos La seguirán Mis pasos La huella de sus pasos La llevo dentro del corazón Yo la quise Con toda mi alma Pero la bullinguera Mi amor Correspondió con traición Quiero adiós Que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Por los ríos de Babilonia Navegando voy Buscando estoy Mi gran amor Que allí se ahogó Por los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Cuando salíamos a remar Tú te fuiste Tú te fuiste Pero yo nunca Voy a dejar De amarte Con gran pasión Por los ríos Tú te has ido Y te extraño Por los ríos Tú te extraño Por los ríos de Babilonia Navegando voy Para siempre Para siempre Resiento que Ya voy hacia ti Ya siento tu presencia Que estás ahí Amor Estamos juntos Los ríos y yo Para siempre Por los ríos Por los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Cuando salíamos a remar Por los ríos de Babilonia Por los ríos de Babilonia Por los ríos de Babilonia Por ningún motivo Mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro No te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Por confiar En otros amores Ya te he perdido Por pensar Que no me olvidabas Ya te perdí Sin tu amor Te juro Te juro Mi bien Que he de morir Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Que juraste Que juraste Nunca dejar De ser De ser Mi querer Y no sufra Ramiro Quirón Del moralete Bolívar Y dale duro Y dale duro Banda a todos Sin tu amor Te juro Mi bien Que he de morir Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Que juraste Nunca dejar De ser Mi querer Caminando en mi suburbán Crossing around Fui a buscar a mi ruca Pa' llevarla a pasear Caminando en mi suburbán Crossing around Fui a buscar a mi ruca Pa' llevarla a pasear Pero en el camino Y acerquita a su casa Una abuela De aquellas Me dijo así A donde la tira Necesita un ride No te me hagas chiva Yo te doy palgas A donde la tira Necesita un ride No te me hagas chiva Yo te doy palgas Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo Pa' querer abrazarla Me dijo así Me tumbas la peluca No seas groserote Con estos brazotes Ay me vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que barbaridad La ruca no era ruca Me salió jotote La ruca no era ruca Que susto me dio Abrázame homeboy Chale se me cae la mano Bésame homeboy Bueno porque me salió Acaríciame homeboy Chale no me hago al barro Méteme algo homeboy No porque me da sida No da Sida Te digo que no da Te digo que sida hijo Y si se va a hacer La ruca no era ruca La ruca no era ruca Me salió jodote La ruca no era ruca Que susto me dio Abrázame homeboy Chale se me cae la mano Bésame homeboy Bueno porque me salgo Te digo que me beses pena Chale no me hago al barro Entonces méteme algo No porque me da sida No da Sida Te digo que no da Te digo que sida hijo El puñal Y si se va a hacer Los timbres bien pegados Su nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzón Voló, voló mi carta Con unas ansias locas Te llegará a sus manos Para que al fin mi vida Supiera Supiera Donde estoy La puse por aéreo Por entrega inmediata Y aún no he recibido Ay su contestación Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvidar mi amor Pa' que olvide mi amor O a lo mejor sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Mi carta se perdió Mi carta se perdió Ay la contestación Y la contestación Y esta es la banda toro Dale duro Banda toro Se perdería mi carta Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Tal vez se la escondieron Pa' que olvidar mi amor O a lo mejor sus ojos Llenándose de llanto Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Y en un basurero Mi carta se perdió No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida Ay la contestación Vive dichiosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy buen fanismo Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Que en el mundo Tú no tenía Padre Soy buen fanito Y esa suerte Me tocó Y dale duro Banda toro Y un saludo Para mi amigo Salvador Magaña Quiero que vayas Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Pero juré Que en el mundo No tenía Padre Soy buen fanito Y esa suerte Me tocó El amor Me tocó Uno Esos X Vamos todos a bailar Lo que estaban esperando La música ya empezó La banda ya está tocando Agarren todos pareja Y pónganse a bailar Ajusten bien su chaleco Sus botas de cuero También su sombrero Y pasaremos la noche Quebrando y quebrando Hasta que amanezca Vamos a gozar Con música de banda Vamos a bailar Este ritmo que nos gana Vamos a gozar Todo este ritmo Y te gustará bailar Música de banda ¡Dale duro bandato! Si se va a hacer Entonces si se va a hacer Vamos todos a bailar Lo que estaban esperando La música ya empezó La banda ya está tocando Agarren todos pareja Y pónganse a bailar Ajusten bien su chaleco Sus botas de cuero También su sombrero Y pasaremos la noche Quebrando y quebrando Hasta que amanezca Vamos a gozar Música de banda Vamos a bailar Este ritmo que nos gana Vamos a gozar Todo este ritmo Y te gustará Bailar Música de banda Música de banda Un domingo estando errando Se encontraban dos mancebos Metiendo manos a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó el padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Y desde aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspasé el corazón Le traspasé el corazón Música de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Y un saludo para el señor Y un saludo para el señor Franco Con un letrero Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado 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 El caballero colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio Música de tres caballos Que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera diga Felipe Dios Te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Música de tres caballos Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Eso le puede pasar A un hijo de Subediente Podrás cambiar de nombre De patria De todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llevarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Música de tres Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mil caretas La vida La vida Mi vida Pero por más que corras Que huyas Que cubras La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Acorde bajo de ellos Los míos Los míos Los dirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra Te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Música de tres No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venirte a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mamó para mí tu ternura Y así con tus besos Borró mi dolor Música de tres Dale duro Manda toro Ya no llores Manda toro Música de tres No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mamó para mí tu ternura Y así con tus besos Borró mi dolor Música de tres Música de tres